Música Música Hola Música Ahora me toca a mi decir Hola, bienvenidos a mi canal Hoy les traigo de nuevo Este grandioso juego para Android Un nuevo ARPG Que está en APK Pure Es un Muy buen juego Se los recomiendo Tiene muchas diversidades de skill Tiene última skill Rey skill Mejor dicho, está muy brutal este juego Muy recomendado Si estás aburrido de Good Death O de otros juegos Ve este video Compártelo con tus amigos Si te gusta darle un like Y no siendo más Nos dejo con el gameplay Hasta la próxima Música 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 Música